Él es el director del Tren Maya y para nosotros es un súper honor. Es el general de brigada diplomado del Estado Mayor. Él es Oscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Alicia. Estoy muy bien. Muchas gracias por preguntarme. Y muy agradecido por tener la oportunidad de estar aquí en tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues a mí me encanta por una razón. Hay preguntas. Estaba yo ahorita con el presidente, el director general de una cadena hoteleria. ¿Y será que será viable el tren? O sea, yo creo que la gente no sabe que partieron de una infraestructura instalada que ya tenía conectividad y que dejó desconectada a la suspuesta del país. ¿Por qué no nos cuente un poco de cómo va y cómo sí es un proyecto turístico y cómo sí es un proyecto que tiene viabilidad económica? Claro, sí. Bueno, pues es una pregunta muy compleja. Claro que, primero decirte que efectivamente el proyecto del Tren Maya es un proyecto de la presidencia de la República Universidad, un proyecto primitario que definitivamente va a cumplir con un alto contenido social. Yo creo que la conectividad con el sureste era importante. Se abandonó, efectivamente. Va sobre la ruta del perrocarril del ritmo de Tebontefec, que partía desde Chapo hacia Palenque y de Palenque hacia Mérida y Valladolid. Esa conectividad ya la tenía. Y sin embargo esas vías... Era el Mayab, ¿no? Realmente se hizo. Hubo el tren en el Mayab en un tiempo. Pues es que quedó muy afectado por el huracán Están. Exactamente. Y después... ¿Me abandonó Winet? No voy a decir que me abandonó. Pero yo tengo memoria general. Pero sí te puedo decir que yo creo que era necesario volver a las vías del tren. Volver a darle la posibilidad al México del sur, al México del sudeste, de conectarse a través de dos grandes proyectos. No podemos hablar del tren Maya sin hablar del corredor transísmico. El transísmico es uno de los más importantes proyectos que también está impulsando la presidencia de la República, el gobierno de la República. Y por supuesto, en confusión con el tren Maya, va a potencializar el desarrollo del tren. El avance del tren Maya va a conformar o programar. Hay mucha especulación en ese tema. Yo lo que te puedo decir es que vamos a cumplir con la instrucción que el presidente de la República nos ha pedido, de que el primero de diciembre del 2023 estemos iniciando. Eso es importante. Ese mismo año. Este mismo año. Pero va a ser una conexión de dónde a dónde. Mira, la conexión. Vamos a terminar toda la infraestructura desde Palenque hasta Cana. Ese es el compromiso que tenemos ahorita. Obviamente, estamos haciendo mucho esfuerzo para terminar hasta Tulum. Es decir, que si logramos... Ese va a ser una epopeya. Va a ser un trabajo titánico que estamos haciendo. Y también, tú sabes que... No hubiera sido más... El tramo 6 y el tramo 7, empezaron posteriormente. Son tramos que son responsables de la Secretaría de Defensa Nacional. Ustedes conocen al ingeniero de Gustavo Vallejo. El secretario nos ha pedido y nos ha dado... Primero nos ha pedido un compromiso por el proyecto. El proyecto Tren Maya para la Secretaría de Defensa Nacional es importantísimo. Para nosotros, que estamos como responsables, yo, de la operación de la administración, de Gar Vallejo, de la construcción de esos tramos 5, 6 y 7, pues, Caral, no tenemos la menor intención de fallarle a los médicos. Oigan, General Oscar David Osano, el director del Tren Maya. Y el tema de la viabilidad. Porque yo lo que veo es que hay mucha inquietud. Inquietud, intriga. O sea, hay gente que quiere creer y gente que dice y cómo me lo aprovecho desde ahorita. Es la verdad. O sea, la movilización de turismo desde Cancún hacia dentro del mundo maya. ¿Sabe qué es, sobre todo? Creo que en esta corriente de pleasure que dicen en el mundo, o sea, placer y negocios, todo funciona. Y pues, en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, pienso en Francia o en París, pensar en ir a Provence, hace que tengas una posibilidad enorme de aumentar la visita de turistas internacionales. Y eso es lo que yo veo en estas cadenas intrigadas por el Tren Maya, a diferencia de los grillos, que todos los días lo dicen no funciona. O sea, por eso sí tiene viabilidad, claro. Yo creo que como negocio es viable. Y no lo digo yo. Es más, porque en todas las reuniones que hemos tenido con las organizaciones, las cámaras nacionales de comercio, de Cintra, de la industria de la construcción, inclusive de las empresas de consultoría, nos hemos reunido con ellos. ¿Y por qué tienen interés? ¿Será casualidad? ¿Será porque piensan que el proyecto no es viable? Yo creo que hay un alto contenido de viabilidad. ¿Alguna vez diría unas tarifas, no? Que se dieron a Provence, publicaron... Hay gente que ha especulado con las tarifas. Yo no me atrevería a hablar de tarifas en este momento, porque es un tema que se tiene que resolver y que forma parte del plan de operación. Es decir, al momento que nos den la asignación ferroviaria, esas tarifas tú sabes que están reguladas por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. O sea, las tarifas ninguna asignación y ninguna concesión ferroviaria las impone. Casi todas ellas se negocian con la autoridad, es decir, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. En México están orientadas fundamentalmente a la carga, pero también regulan el transporte de pasajeros. Y tiene seis paradas, ¿no? No, no. Vamos a tener... En total son 34 estaciones y paraderos. Vamos a tener una flota de 42 trenes. Vamos a iniciar el 1 de diciembre con seis trenes, pero si tú cuentas desde Palenque, la primera estación que vas a encontrar es Boca del Cerro, ahí en... precisamente en el río, ¿no? En la cinta. Luego te sigues hacia la primera estación, la estación en Tabasco, que es Tenosique, luego de ahí, el Triunfo, en Tabasco, luego entras a Campeche, en Candelaria, y de Candelaria es Cárcel. Esas estaciones son el tramo número uno, que va a estar inautado, en el círculo que va a estar operativo. De ahí te sigues por Campeche, hacia Felipe Carrillo Puerto, que es en Champotón, y ahí la estación de Tznar, la estación de Tznar San Francisco de Campeche, que es una estación y es impresionante, muy bonita, y además hay un libramiento que se está construyendo que es espectacular. Yo siento que va a ser muy bonito. Nos debitaré. Claro, claro. Y de ahí, de ese libramiento elevado, vas a caer hasta la población de Tenabo, en Campeche, de ahí hay muchos lugares cercanos, de ahí te sigues, muchos lugares interesantes, cercanos, de ahí te sigues a una población que se llama Gesell Chacán. Los campechanos dicen que es la capitán de la cochinita, yo no lo sé, yo espero que sí lo sea. De Gesell Chacán vamos a Calquimí, que es el último punto, de ahí cruzamos a Yucatán, y el primer pueblo que nos vamos a encontrar, es Mashcanón, en Yucatán. Y de Mashcanón nos movemos a Humán, y de Humán a Mérida Teya. Mérida Teya, pues es una de las capitales más importantes de toda la ciudad de Mérida, un medio, ustedes lo saben, no necesitan ni explicación, y por supuesto de ahí te sigues por la ruta hacia Cancún, que es el primer puerto que tocas, ahí es el primer paradero que tenemos, se llama el pueblo de Tishcocó, mire, ahí es donde hacen las monaveras, de ahí te sigues a Isamal, que es un pueblo mágico, impresionante, a mí me encanta ese pueblo, de ahí te vas a Chichen Itza, Chichen Itza es una estación súper espectacular. Creo que van a lograr inclusive reordenar, ¿no? Claro, se está haciendo reordenamiento de las zonas clínicas, por fin, vamos a poder recuperar el peligro del UNESCO que nos estaban pegando, gracias al Tren Maya. Es que el Tren Maya está contribuyendo en muchas formas, a recuperar el patrimonio, a hacer un reordenamiento social, a de alguna manera ponerle el orden donde no lo había, y de ahí de Chichen Itza te mueves a Valladolid, que es la capital gastronómica del Estado de Yucatán, una comida deliciosa, y de ahí el siguiente punto es la entrada hacia Chiquilá, que es este, Nuevo Xcan, y te mueves hacia, de Chiquilá te mueves a Holosh, la isla de Holosh, ¿es el norte? Sí, hacia el norte, pero desde, desde estación Nuevo Xcan vas a poder acceder hacia esa zona, y ahí te sigues a León a Vicario, y de León a Vicario ya llegas a estación Cancún. Todo ese recorrido que te acabo de platicar, es un recorrido súper largo, de más de mil kilómetros, entonces, yo creo que es importante, que toda la población sepa, que este recorrido va a ser una experiencia extraordinaria. Fíjese que es un recorrido extraordinario, cuando uno piensa, por ejemplo, recorridos como el Chepe, que está a la vuelta de la esquina, se mueve una vez por día, y siempre va lleno, siempre va lleno, o de mercancías o de personas, y es un trámite que es uno de los más rentables de este país, y es curioso cómo nos podemos llegar a cuestionar una obra de esta naturaleza, porque tal vez no conocemos realmente muchos mexicanos en el centro del país, lo que el sureste nos ofrece, y yo le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dado aquí, platicándonos del tren, Maya y de este compromiso que tienen, más allá de hablar de cuánto se ha invertido, o cómo se está invirtiendo, yo le invito a que esté así, permanentemente contándonos cómo va el tren de la vida. Gracias mucho, Alicia, te agradezco mucho aquí en el auditorio, yo espero tener la oportunidad de platicar con ustedes, todo lo que estamos haciendo, pero tengan la certeza de que es lo mejor. Una vez al mes. No le puedo dar el compromiso, pero va, ¿no? No. Vamos a ver, vamos a ver cómo le hacemos para estar con ustedes. Vamos a avanzar, aunque no es en el estudio por teléfono, donde ande chambeándole, para que vayamos viendo cómo va avanzando, qué está haciendo que nuestro auditorio también sienta, y se apropie de una gran infraestructura, que están ustedes construyendo, mis felicidades. Digo, los trenes en Europa conectan de una manera impresionante, en Asia, en Rusia, ¿por qué no en México? ¿Por qué dejamos el tren de conectar a personas? O sea, es algo que yo nunca he podido entender. Bueno, y yo recuerdo que yo de mí me he podido entender. Y la verdad que lo disfruté mucho de Guadalajara, México, a Juan Tapa. Pero esta, esta vía, como la están rehabilitando, no va a transitar a 30 por hora. O sea, va a 160 kilómetros. O sea, es una enorme diferencia, y la bestia se queda atrás. Eso también es otra enorme diferencia. Es una gran noticia, ¿no? Mucho, mucho. Digo, en algún momento veremos que usted será que capaz de construirnos el tren Bala, México, que es claro, 360 kilómetros. Yo no soy el consultor, la Secretaría de la Universidad lo está haciendo con mucho compromiso, y el agrupamiento de ingenieros de la Universidad de Cárceles está haciendo su tarea, y créanme que es una tarea mecánica. Pues a nosotros nos da mucho gusto, que sí con nosotros, en realidad. Muchas gracias. A mí también me da, me da mucho gusto estar con ustedes, y que me da la oportunidad de expresar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Voy a leer todo el cargo, porque sí es largo. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Oscar David Rosano Águila, Director General de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, Trenaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia.